En algunas principales vías como la de Urrao Betulia y Urrao Pavón, en los últimos días se han venido realizando mantenimientos temporales con el propósito de mejorar la transitabilidad. Damos una buena noticia, es que con la gestión que hicimos ante el gobernador, ya llegó maquinaria de la gobernación y se hizo ya todo lo que es Urrao hacia Betulia, la parte de rumbes de la vía central. La maquinaria llegará de la gobernación a la vía Pavón M, o sea lo que llamamos hacia el Carmen de Atrato, en dos o tres días, pero nosotros llevamos ya una semana depositando el material de peña. El reto y compromiso de la gobernación de Antioquia y del municipio es el de mejorar las actuales condiciones de estos corredores viales que permiten el transporte municipal e intermunicipal. Llegará un momento en que habrán tres frentes de trabajo arreglando las vías, acá pues hemos hecho un compromiso, yo como alcalde municipal me comprometí que en dos meses, esto lo dijimos hace ocho días, pero dije que en dos meses deben de estar todas las vías habilitadas, sin huecos, transitables. También en algunas vías urbanas que estaban totalmente intransitables se han hecho algunas obras de mitigación, mientras se pueden realizar mantenimientos y acciones definitivas. El alcalde ya está destinando recursos para el próximo año para darle una solución de pavimentación a este sector de Cristo Rey, mientras tanto por la situación tan crítica para el paso de vehículos y de personas en discapacidad, se le dio la solución de nuevamente colocarle material mientras tanto. Garantizar a mediano y largo plazo el mantenimiento de estas vías será esencial para mejorar el transporte, tiempos de recorrido y evitar accidentes.